La ronda final en el ejercicio de derecho de réplica del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Tiene la palabra el diputado Silvio Lagos y espero que como lo planteó el diputado Videgaray podamos también al tiempo de desahogar la réplica compartir la información de la reunión interparlamentaria en la que este tema fue tratado con legisladores de Estados Unidos Tiene la palabra el diputado Lagos Gracias presidente Pues, secretario, como usted escuchó en la interparlamentaria que se celebró este fin de semana en la ciudad de Campeche un servidor junto con la senadora Larios tuvimos la oportunidad de formar parte de la delegación y el tema del cobre fue un tema que se planteó en el caso específico en la mesa de relaciones comerciales Y ahí surgió una duda y una pregunta del representante Pastor en el que él reconocía la importancia del tubo de cobre en la vida americana en todo sentido y que de no poner atención a este procedimiento iniciado se podría sentar un precedente muy delicado en este tema y en esta materia sobre todo porque en ese momento se analizó que el Tratado Libre de Comercio estaba fluyendo estaba llevándose a cabo en la mayoría de sus partes, estando pendiente un capítulo nada más y que era un tema en el que se pondría especial interés y atención pero sí hizo la reflexión de que la contraparte mexicana buscara de manera prudente la intermediación, la secretaría a su cargo para poder ayudar a la producción y en el caso específico al procedimiento que se realiza por lo cual creo que este punto que fue señalado por el diputado Videgaray desde hace tres sesiones y el cual yo celebro que a raíz de que aquí se trató usted y su secretaría le haya puesto atención pues tengamos una voz más enérgica para poder defender esta industria y como usted lo dijo hacer la diferenciación muy clara entre los dos la producción de este tubo entre los dos países y que de esta manera se puedan establecer resoluciones en su momento benéficas para los productores de nuestro país por lo cual le pregunto qué solicitud tiene lista la Delegación Comercial de Estados Unidos y a la Oficina de Solución de Controversias para poder ayudar en este tema y qué acciones han tenido ustedes específicamente se han tenido meses de negociación para que se busquen métodos más elásticos para determinar los daños y sobre todo usted lo acaba de decir que el pretender diferenciar entre la producción mexicana con la de China es muy importante por lo cual celebro yo que usted tenga el interés de que en esta cámara, en esta permanente y ambas cámaras participemos en el análisis de este tema pero hoy fue el tema del cobre pero hay otros temas en donde yo quisiera brevemente hacer un comentario primero el tema, como lo señaló el diputado de Constanzo en el caso de Brasil, en el caso de la industria del zapato y de la industria en el caso de las importaciones y cuotas y cupos de importación qué tiene usted pensado o qué política va a aplicar para el semestre del 2010 para mantener el abasto de granos, vegetales y frutas y de esta forma conservar el empleo del sector agrícola mexicano y ante las inclemencias del clima que han cambiado el campo mexicano ha reducido su producción y por lo tanto la oferta de productos para el mercado interno por lo cual yo pediría que en posterior usted pueda contestar estas respuestas y nos ayude a ir generando una política congruente en el tema, en el área que usted dirige puesto que es un punto medular y fundamental para el desarrollo de nuestro país y para el mejoramiento total de la economía usted da cifras de 4.6 millones de empresas qué bueno que tenga usted todos estos números pero la microeconomía es lo que necesitamos que se reactive y celebramos que tenga usted la voluntad de incluir al legislativo en este procedimiento porque si usted bien lo dijo a través de la relación con el Congreso americano creo que se pueden lograr grandes avances después de una reunión interparlamentaria que tuvo un ambiente muy cordial y coincidencia en muchos temas no solamente este el económico sino en otros que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país el desarrollo de la frontera así es que muchas gracias por sus respuestas y sí reiterarle la preocupación de los diputados priistas y senadores priistas que estamos en este momento en la comisión permanente y reiterarle que estaremos muy atentos a lo que se refiere a este tema ya que el diputado Videgaray y el diputado Moreira han señalado que estas industrias son fundamentales en el tema económico en cada uno de los estados de los cuales ellos representan y que para la industria mexicana y para todos nosotros es fundamental que nuestra economía siga creciendo muchas gracias gracias al diputado Silvio Lagos tiene la palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!